en este vídeo vamos a hablar sobre astilleros de hong en que citanel se puede activar los premios que se puede llegar a obtener en cada casilla vale la pena en cada cofre habrá buenos premios habrá buena cantidad de piezas de componentes de alguna nave o qué premios hay detrás de cada cofre raro o legendario en este vídeo daremos toda la información que necesitas saber comenzamos también pasa a recordarte que hay una nueva forma de comprar recursos y regalárselos a tu amigo del juego o compañero de clan o algún miembro de tu clan por si eres un líder en la descripción del vídeo te compartiré el link así como apareció al inicio así es el link te enviará directamente a este sitio web en esta parte hay una gran variedad de recursos comenzando con digigemas, plata, memoriam, oro, VIP y entre otras cosas más puedes elegir la que tú quieras solamente con anotar el ID se la puedes enviar directamente a su cuenta así como lo está apareciendo en esta parte y también si quieres anotarle el código de autor turbo-29 al anotar este código de autor también me estás apoyando con un cierto porcentaje muy mínimo que me puede ayudar mucho para recibir un pequeño de comisión cada vez que tú hagas una compra en esta parte esto es oficial esto es por parte de pixone esto nos ayuda a los creadores de contenido para recibir un poquito más de ayuda hola que tal chicos hola a todos les saluda su copa y amigo turbo commander que onda mi grupo como están espero que estemos bien actualmente con otro videito más para ustedes el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante sobre bastilleros de hong pero antes de eso no se te olvide ir a la sección de noticias para reclamar tus premios día a día nos están dando premios tanto como boot tanto como recursos o cualquier arma también ya se ha reclamado un robot llamado saire también darán sus armas y y su piloto así que estén al tanto en la sección de noticias no se les vaya a olvidar mi brody no lo vayan a dejar pasar ya que cada cosita gratis es muy valioso y hay que sacarle provecho mientras sea gratis sale vale así que ya estamos a punto de comenzar con el tema muy importante sobre astilleros muchos de los pilotos más me han estado preguntando qué pedo con astilleros en qué momento se puede activar qué clanes pueden llegar a obtener ese espacio de astilleros en este video nos vamos a quitar de duda mi brody sin antes de eso hay que emitir todo esto de las ofertas a diario la verdad que es un fastidio estar emitiendo todos estos ofertas a diarios y también sáquenle provecho cuando llegue el evento aleatorio ya sea descuento de mejoras de algún robot de algún titán las armas o de piloto de dron etcétera ok ahora sí vamos a comenzar con el tema más furioso el día de hoy es sobre astilleros de el día de hoy han activado astilleros para todo el mundo para todos los clanes tendrán esta sección activa astilleros pero tienes que llegar a un nivel de citanel tendrás que ir en mejoras para activar esa sección una vez que tú lo actives ya queda permanente ya queda ya para todos tus miembros de clan por si eres un líder quedará activo esa sección al parecer a la hora de activarlo solamente se necesita pagar cierta cantidad de dorio y después ya no se necesita pagar al parecer es lo que estoy viendo pero todo puede cambiar en esta parte la sección de mejoras encontrarán astilleros permite conseguir fragmentos de naves a partir de dorio se paga 13200 para desbloquear esa sección una vez que tú pagues esa cantidad ya después te vas en el lado de secciones y verás que ya está siempre activa aquí aparece siempre activa aquí no menciona que se tiene que pagar cierta cantidad de dorio día a día o cada 24 horas aquí no menciona eso supongo que a la hora de desbloquearlo ya estará activo todo el tiempo cada vez que se vaya actualizando pixones lo va a ir actualizando por supuesto mi bros cada cierto tiempo o cada 24 horas ok que piezas de componentes se puede conseguir en cada casilla que piezas de componentes cada vez se va a actualizar recuerden eso mi bros esta vez está componentes de roulette por cada casilla abierta tendrás una pequeña posibilidad de abrir un cofre raro o cofre legendario gratis por cada casilla que tú abras siempre habrá posibilidades de conseguir la oportunidad de abrir un cofre raro o un cofre legendario eso téngalo en cuenta estas son las piezas de componentes que se puede conseguir desde 300 a 100 pero hay muchos pilotos no saben de qué forma se puede utilizar esta nave o qué mayor provecho le puede sacar tras activar la nave se forma una zona alrededor del robot enemigo que aparece nanobots corrosivos el enemigo que se encuentra dentro de esa zona recibe efectos rus y dioti efecto con el tiempo de una cierta cantidad de daño que le va causando cada segundos ambos efectos se mantienen activos durante un tiempo después de que el enemigo abandone la zona una vez recibido el efecto de corrosión y dioti el enemigo sigue restando su durabilidad ya que el óxido y el dioti le va haciendo daño con el tiempo a nivel 3 modificador de velocidad es de 0% daño 150 tiempo de efecto 3 segundos y si la nave está en nivel 60 modificador de velocidad de velocidad es de 100% daño 1100 duración del efecto 10 segundos este es su máximo nivel que puede llegar a conseguir la ruleta equipo recomendado de torretitas es anti jumping support durability extender positive energy recuperero esas son las torretitas que debe de llevar esta ruleta ok mis brothers ya para que vayan viendo de qué forma pueden equipar la ruleta vamos a pasar a ver algo más importante también que componentes hay detrás de ese cofre raro las piezas de componente es de paladín desde 750 piezas de componentes a 250 esa nave paladín valdrá la pena conseguirlo por supuesto que si vale la pena esto es para la comunidad free to play esta nave brinda escudo agis y también reparación de durabilidad del robot de 77500 tras activar la habilidad de la nave el robot obtiene un escudo agis durante 10 segundos si el escudo agis no fue destruido por el enemigo esa durabilidad restable del escudo agis se convierte en durabilidad gris reparable para el robot toda esa cantidad de durabilidad que vaya a restar del escudo agis se convierte en durabilidad gris para el robot más aparte de lo que es la durabilidad reparable 77500 y sin contar el tipo de torrecita que debe de llevar anti jumping support lightsaber durability extended y también aquí tenemos la información cuando está en nivel 60 modificador a velocidad de 100% de carga 250 mil durabilidad del escudo agis durabilidad reparable daño regular es de 125 mil si el escudo agis no se llega a destruir esa cierta cantidad de durabilidad se convierte en durabilidad gris reparable para el robotito o para el titán que se esté usando en ese momento ok esta es la información que quería compartir sobre paladín ya que ya se informó esto ahora veremos que es lo que trae detrás de ese cofre legendario es muy importante saber que hay detrás de ese cofre legendario valdrá la pena abrir un cofre legendario vean nomás que hay detrás de un cofre legendario lo que hay son piezas de componentes de la nueva nave avalon sorpresita para toda la comunidad free to play ahora si podrán conseguir piezas de componentes de avalon de aquí podrás conseguir esta nueva nave lo único que queda claro es que vas a gastar mucho dorio pero ten en cuenta que clan también es la que te da hospedaje o es tu casa y es ahí donde tienes que tomarlo en cuenta también ok la información de esta nave avalon es tras activarse la habilidad de la nave el efecto rust blink emp lockdown y su presión se ven eliminados por el efecto cleanse además el robot recupera parte de su durabilidad y de sus daños grises cleanse es un efecto que elimina el efecto rust blink emp lockdown y su presión y además acumula capas de protección que defiende al robot en un determinado número de futuros de ataques de este tipo ok modificador de velocidad nivel 3 es de 0% durabilidad reparable 4.3% daño gris reparable 5.5% y el nivel 60 modificador de velocidad es de 100% durabilidad reparable 10% daño gris recuperado 15% las torretas recomendadas por Pigsundi es Live Server Anti-Jumping Support Durability Extender para que esta nave le de con todo en el campo de batalla por el momento estas son las piezas de componentes de naves que puedes conseguir después se va a volver a actualizar con diferentes naves así que si esta la nave que estas buscando aprovecha para sacar esa nave o conseguir una cierta cantidad de piezas de componentes ya que después se van a actualizar y llegarán otros tipos de naves con piezas de componentes así que tómalo en cuenta y también tomen en cuenta en el clan que están si es un clan que les agrada también no quede mal con el clan o hable con el líder para que si estén a gusto de usar su dorio ya que es tu dorio pero también tienes que dar tus donaciones a la tesorería de clan para que el clan también vaya creciendo porque si solamente te enfocas en conseguir piezas de componentes de naves y ya tienes muchas naves entonces ahí donde no está bien tómalo mucho en cuenta sale mi bros ya saben en el citanel 6 es ahí donde puedes desbloquear lo que es astillero de hong si el clan todavía no está avanzado de la citanel ya saben que hacer avísenle a sus líderes, sus sublíderes que tiene que llegar hasta el citanel 6 para desbloquear astilleros de hong sale mi brodis vamos a donar esta poquita cantidad de dorio que tengo ya que gasté 150 solamente y la gran mayoría lo he donado al clan otra cosa muy importante antes de que termine este video te quiero pasar a informar que han agregado nuevas cosas en el super cofre que han agregado en el super cofre han agregado unos ciertos artículos que esto te va a gustar mucho aquí hay nuevos robots que se han agregado así como quicksand, offium, offium se han agregado en el super cofre y que han agregado en el cofre de mil, en el cofre de oro lo que han agregado es nada más y nada menos que unas ciertas armas regular y de edición especial estas armas o estas armas se han agregado cesus, quicksand labris, labris, cifus estas son las armas que se han agregado en el cofre de oro y también se han agregado otras cositas de más que ahorita les voy a enseñar se han agregado otras cosas de más que eso te va a gustar mi brody se han agregado otras cositas vamos a buscarlo, a ver donde están aquí tiene que estar escondido han agregado al nuevo drone seeker aquí está el nuevo drone en el cofre de mil aquí podrás intentar conseguirlo también han agregado nada más y nada menos que titan repair amplifier en el cofre de mil y también grand balance reactor son dos módulos de titanes que han agregado en el cofrecito de mil vaya que sorpresita que han agregado esto ahora si hay más posibilidad de tratar de conseguir esos tipos de módulos y de los nuevos artículos que se han agregado que agregaron en el cofrecito de 100 en el cofre de plata agregaron unos pilotos de robots y de titanes wow esto si fue algo bueno es una buena noticia para la comunidad free to play aquí podrán conseguir algunos pilotos así como Jude Price que es el piloto de Newton también Nessa Rings piloto de Rook Stefan Benson también recuerda que en este cofrecito de 100 también puedes conseguir piezas de componentes de cualquier nave que vaya a salir en astilleros de Hulk recuerden también eso mi brother para que vayan aumentando la cantidad de piezas de componentes que pueden llegar a conseguir de esta nave también han agregado otros pilotos la piloto que es para el robotito emoji esta piloto se llama Monique Leno esta piloto la han agregado también Maulín la han agregado en el cofrecito de 100 wow que sorpresita que han agregado este piloto por si estés buscando este piloto ya sabes donde encontrarlo sale mi brother este es el video de hoy que quería pasar a compartir con ustedes es la información rápida en resumen para que estén informados de lo más nuevo que se ha hecho en el mundo de War Robots bueno mi brother este fue el video de hoy espero que te haya gustado y si es así no olvides dejar tu like y nos vemos en el próximo video chao 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 chao